Hola, buenas tardes, bienvenidos a Acapulco. Mi nombre es Elvira Rodríguez y soy guía de turistas aquí en el bello puerto de Acapulco. Esta tarde estoy aquí porque quiero invitarlos a que visiten nuestra página web www.elvirastours.com en donde encontrarán una gran variedad de tours que podemos ofrecerles aquí en el puerto. Uno de los primeros tours que tenemos es el de la Laguna de Coyuca, en donde visitamos la laguna, el río, en una de las lanchas tradicionales. Hacemos un pequeño paseo, vemos lo que son las diferentes islas que hay en la laguna, apreciamos la flora y la fauna. Después tendremos tiempo para liberar pequeñas tortuguitas recién nacidas, una experiencia maravillosa para sus hijos y para todos. En realidad es una experiencia sublime, ya que el dejar una tortuguita tan pequeña y enfrentarse al mar es una experiencia increíble. Tendremos tiempo para descansar en una hamaca, desde luego para disfrutar del mar, el maravilloso mar de pie de la cuesta, caminar sobre la arena y disfrutar de las instalaciones que nos ofrece el lugar. También tendremos nuestro lunch incluido. Ven y vive Acapulco. Te esperamos.